El señor Galabelas con 4'19, en categoría F45, mejor salto de Mónica Navarro con 4'70, seguida de María Eugenia y Arnoz, 4'50 y la edad para que están cómodamente sentados y viendo el campeonato. Atentos ahora a los 200 metros, calle 6, José Luis Lobo, calle 5, José Miguel Vendrán, calle 4, Juan Carlos Sánchez, María Torres de Lucas, Raquel Escolihuela, Cristina Esteve, María Belén Perales, María de Rosario...